18 hasta la 34, son estrés también, solamente guíate por la marca ASLEI, somos hermanos ASLEI. Ah, esa es tu propia marca. Sí, mi amor, acá está la marca, marca ASLEI. Cuidado que viene el municipal y te quite tu marca. Según el INEI, en nuestro país casi el 73% de peruanos que trabajan lo hacen de manera informal. En esta campaña, el recurseo peruano ha tomado las calles con el fin de conseguir algo de ingresos para sostener a sus familias. Señorita, nosotros no tenemos sitio de trabajar, vivimos de esto. Tenemos que vender nuestra mercadería más abajo porque no hay venta. Comerciantes callejeros diariamente tienen que correr, esconderse y guerrear para poder vender algo de su mercadería. Salir adelante con la bendición de Dios porque como se va a hacer un alquiler es demasiado caro y acá hay muchas personas que no lo tienen. Vivimos del día a día nomás. Siempre los ambulantes vendemos económico. El oficio de ambulante es sin duda uno de los más arriesgados. Bajo el inclemente sol hay que ver la manera de poder vender. En la primera de pro, afuera del mercado Unicachi, ofrecen de todo a precios bajos. El de cinco solcitos va a mitad. Ahí está. Se sufre, pero ¿qué se va a hacer? Hay que llevar el pan de cada día. La feria navideña del pueblo le llaman y hay espacio para todos los emprendedores, como Romo, quien remata zapatillas de moda. A 60 te sale 50 también hay de 70, depende de los modelos y depende también de las importaciones. No, para nosotros es difícil. Fíjate el calor que está haciendo ahora y lamentablemente que estamos así. Nos corren de un lado y de otro y no tenemos un sitio estable. Ray, hace un año creó su marca de jeans junto a sus hermanos. Ellos tienen un pequeño puesto en un mercado, pero la baja venta lo ha obligado a tomar las calles. Si en las grandes tiendas están en remate absoluto, aquí también afuera del mercado Unicachi, chequen los precios. 35 soles los pantalones, las faldas, short, 35 soles. Sí, amiguita, 35 soles. Tenemos todas las tallas de la 26 hasta la 34. Son levanta pompis. Ahí está, con levanta cola y todo. Sí. También están las faldas y los short. Sí, tenemos todas las tallas de la 28 hasta la 34. Son estrés también. Solamente guíate por la marca ASLEI. Somos hermanos ASLEI. Ah, esa es tu propia marca. Sí, mi amor. Acá está la marca, marca ASLEI. Ah, sí. Por ahora en el frío pavimento, pero sueña con tener pronto su tienda formal y con todas las de la ley. Corretear como ambulante, dónde meterme, en cuál sitio. A veces no nos botan de aquí, nos vamos hasta el fondo. Así, jalando todas las mañanas, quemando desde el sol. Espero que nos dejen trabajar hasta enero, pero ya en enero ya vemos dónde ubicarnos. A los costados de los puentes, los peruanos se recursean vendiendo lo que pueden. Muchos con la visión de pronto formalizarse. Tienen tres leches, torta de chocolate, ros de canela, todo. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale cada uno de esos postres chicos? Cinco soles. Ahí está, al alcance del bolsillo. Patirrico, por favor. Patirrico, momentos mágicos. Y la Navidad es mágica también. Exactamente, también. Es parte. El dulce no puede faltar. Tienen todo tipo de rosas, flores. Tenemos al alcance del bolsillo, que están muy bonitos los arreglos. Tenemos desde cinco soles hasta 100, 150, depende del acuerdo, cómo hacen el pedido las personas. Por ahora estamos acá en la calle, pero obviamente... El más adelante ya proyectamos un puesto, o sea, legal, formal, mejor dicho. Se llama Flores, ahí dice Flores Bicámero, arreglos florales Bicámero. No solo en Lima Norte, en los alrededores de la Avenida Grau también intentan tener un espacio en esta campaña para poder llevar al Guito a casa. Y vemos que tienen, por ejemplo, estos detallitos de aquí de las manguitas súper novedosos, ¿no? Sí, estilo peruano. Ahí está. Sí. ¿Y esto es de su propia marca? Sí, propia marca. O sea, no tiene stand en ningún lado. No, no, no. Por el momento, recién iniciando, hace poco tiempo. Claro. ¿Y con esta ventita ya poco a poco ir por...? Claro, ya ir formando, formalizar nuestro negocio propio. La realidad del país y la crisis que golpea los bolsillos son quizá los grandes culpables que estos peruanos trabajen así. Pero lo cierto es que tienen los mejores precios. Lo que no hay en las galerías hay acá, pero sí de calidad, ¿eh? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me valen cada sandalita? Acá esto también a 28 y esto a 17 solcitos. Están cómodos. Un precio bien cómodo. Yo mismo las confecciono, señorita. ¿Usted las fabrica y las sale a vender? Sí. Por esa razón lo vendo bien cómodo en las calzadas. Un precio bien bajo. Una manera de ordenarlos y que todos salgan ganando debe haber. Porque ellos solo quieren ganarse la vida dignamente.